Atácate Matías La pura sabrosura Para que vean que aquí en el estudio Si nos tratan muy bien Que tal mis amigos de Poca M Otro video más aquí en el estudio de grabación Hoy vamos a grabar con el traficante El traficante es un cantante Pues ahí de música Campirana, puros corridos Canta puros corridones Hoy nos toca grabar con este muchachón Y me toca a mi grabar la batería Va a venir también René González Y él va a grabar el bajo sexto Y el bajo Y pues más o menos aquí vamos a Estar grabando algunas cositas Para que compartirlas con ustedes Así es que quédense en este video Para que disfruten un poquito De otro día de trabajo aquí en el estudio de grabación Así es que Suscríbanse a mi canal, denle like a este video Y comenten por supuesto Así es que vamos a arreglar la batería Bueno ahora estoy utilizando esta batería Usualmente tengo la roja Este, esa La tengo ahorita en la Venn Si vieron el video anterior Este, el otro vlog donde fuimos a tocar Pues esa la traigo en la Venn Ahí me sugerieron que Comprara un estuche Y si, no, pues si tienen razón Tengo que comprar un estuche No he tenido la oportunidad De ponerla en un estuche la batería Pero aquí tengo esta otra DW Esta batería es este Pertenece a los estudios del cuartito No sé si lo reconozcan pero El cuartito fue un estudio de grabación Que estuvo allá en Montebello Así es que saludo para Mr. Javis Que me dijo que me trajera la batería Esta DW para tenerla aquí en el estudio Para grabar Así es que pues esta le pertenece a Mr. Javis Martínez Aquí han pasado muchos artistas Aquí han grabado a los tiranos Aquí han grabado muchos artistas con esta batería Y este, ahora pues la tenemos aquí en el estudio En el estudio de grabación Faltan dos tambores Este, allá son tres ¿De qué lado? Son tres tambores Y de este lado pues faltan dos tamborcitos Que no he ido a recoger Este, ya en estos días voy a ir a recogerlos Para tener todo el setup completo Así es que Este, muy pronto vamos a tener la batería completa Esta es la que voy a usar Ahorita la voy a microfonear Y vamos a ponerle cables Bueno pues ahí queda Más o menos la microfonación Este, voy a usar pues nomás El pedal Usar la tarola Y pues los dos platillos que están por aquí Y pues este tambor nomás Para lo norteño Nomás una canción norteña Que vamos a grabar Este es algo sencillo Algo básico Y pues los contratiempos Que le pusimos unos Un micrófono de estos Este es el clon de un SM57 Por si se preguntan Me gusta ponerlo Este Otros me dirían que agarre un condensador También suenan bonito Pero este me ha gustado últimamente Para grabar contratiempos Así es que Voy a usar ese Y pues tengo los AKG Aquí arriba Para los platillos Y este Pues si es básicamente Aquellos tambores Pues no los microfoneo Porque Es algo sencillo Va a ser una canción Norteña Este Simple No lleva mucho desastre Y pues es algo Bonito Simple pero bonito Pero ahí está Ya microfoneada la La bataca Así es que Esperamos Para acomodarnos Allá de aquel lado Cuando vengan los Tipos Y hacer la guía Bueno pues ya llegó El mero mero Del petatero Del Bajo cesto Y el Base Ahora con quien vamos a trabajar Viene Chris González El traficante El traficante de la sierra El traficante de la sierra Es otro de los Que están por ahí triunfando Últimamente Y lo estamos apoyando Exacto Y vienen varios por ahí La lista de los Noventas Los más buscados Los más buscados Hay muchos También hay grupos También que van Están grabando Últimamente Sí Buscando para grabar Varios solistas Varios cantantes ¿Cómo dijiste? Los vamos a hacer dinero Los vamos a hacer ganar dinero Para que no nos conozcan ¿Cómo dijiste? Sí, sí Los hacemos famosos Y luego después ya no nos conocen Como algunos que andan por ahí Bueno pues Así es Así es Este rollo de la música Así es que Hay que echarle para adelante Y apoyar al que Quiere hacer algo Porque Pues hay que invertir Exacto Yo les digo Los cantantes inviértanle Para que la gente sepa Lo que saben hacer Lo que hay aquí en la garganta Lo que hay En el sentimiento de cada quien Y hay que echarle Hay que disfrutar Hay que Disfrutar lo que hacemos Y a todos los cantantes Los que andan por ahí A todos los cantantes Yo les invito a que vengan a grabar Porque si no graban Quien los va a oír Hay que echarle Ahí están las palabras sabias de René René González Así es que Vamos a esperar ahorita Al traficante Ahorita que llegue Y este Ya nos acomodamos Para empezar a Mira nomás Con que nos recibe Digo recibimos a Chris Ah wey Que tal hijo Ahí está Chris Míralo La cruda marisco Mira nomás Si nos quiere Chris Hombre Mira donde fue A ver A donde fue A la cruda A la cruda realidad Mira Andamos bien crudos Mira nomás Aquí para la diabetes A la tabla de Chris Yo apenas agarré la dieta Y valió gorro Mira nomás Atácate Matías La pura sabrosura Mira Para que vean Que aquí en el estudio Si nos tratan muy bien Hay que refinar Vamos a estar Con la perreamos Pero no me has redoblado Al llegar a Minnesota Nos cambió la vida Ya vamos Ahí Llego de una casa humilde Y mucho le agradezco Tanto a mi linda esposa Empecé de campesino Que tal mi gente Aquí su compa El traficante de la sierra De Enemigos Records En el estudio De compa Efraín Y sigan el canal De arreglos de Poca M Esa Aquí estamos Al mitote Aquí estamos Al mitote Saludos a toda la gente Por ahí En todo lado So grande En los Estados Unidos Mucho batallamos Hombre de pocas palabras Hablando lo claro Se entiende lo bueno Hombre de poca Bueno pues ahora a mi Me va a tocar este Grabar la batería Ya grabaron los demás La acordeón El bajo ya lo grabaron Y ahorita pues me toca Aquí está la luz Más o menos aquí Bueno pues me toca Grabar la batería Ya la habíamos preparado Así es que Vamos a darle Vamos a darle Más o menos Música Ya hicimos la grabación del día de hoy con nuestro amigo Chris Y nos va a hacer el privilegio pues de firmar Es la primera firma Es la primera firma que va a dejar aquí Enemigos Records La puerta de la fama Así es que Arreglos de poca M con su compa El Traficante en la Sierra Salud compa Efraín A toda su plebada Ahí les va hijo Mira nomas La firma del primer artista Que deja la huella Ahí está Gracias Ok amigos Pues aquí damos por terminado el video La pasamos muy a tocar con Chris El Traficante Hicimos la grabación Una cancioncita que necesitaba Él un corridito Así es que Gracias a René Gracias a Mechik en el acordeón A René en el bajo cesto y en el bass Y yo pues colaboré aquí con el estudio y grabamos la batería Así es que Pues gracias por ver este video Vamos a seguir haciendo más videitos para ustedes Para que vean lo que hacemos del día a día Y vamos a subir también tutoriales Antes de todo un poco en este canal Ya estamos más activos Esperando les guste nuestro contenido Así es que Comenten Like Compartan Sigan en mis redes sociales Arreglos de poca M en Instagram Arreglos de poca M en Facebook También ya estaré subiendo contenido ahí Y por supuesto aquí en este canal Suscríbanse Así es que Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye